Bueno, pues buenos días a todas y gracias por asistir a este evento de la Comunidad Aspasia que coordinamos también desde Wikisfera para visibilizar a mujeres STEM en Wikipedia. Aprovechamos que hoy es el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y como llevamos haciendo ya varios años, yo creo que esta es la tercera edición que hacemos de STEM, desde luego de STEM a la Gonesas. Y nada, como sabéis, es una actividad que hacemos para tratar de reducir parte de la brecha de género que existe en Wikipedia y siempre tenemos alguna invitada que nos ayuda un poco a conocer el contexto también de este mundo de la ciencia, la tecnología, para que sepamos que la brecha no solamente está en Wikipedia, está también fuera y como de alguna forma buscamos este compadreo con compañeras que están en diferentes sectores para entender las problemáticas de la brecha de género que hay en estos espacios. Así que, bueno, yo soy Patricia Orrillo, que ya todas me conocéis, y nada, después haremos la dinámica ya de trabajo, pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestra invitada de hoy, que es Patricia Heredia, que nos va a contar un poco cómo está el mundo de la tecnología con el tema de la brecha de género. Así que nada, yo cierro por aquí. Patricia, cuando quieras. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias, Patri. Muchas gracias a la comunidad espacia y a Wikisfera por invitarme esta mañana con vosotras. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias también, sobre todo, a vosotras por la labor que hacéis, porque os dedicáis vuestro tiempo a investigar sobre mujeres, a visibilizar sus logros y a darlas a conocer. Yo sé que sabéis personalmente que esta labor es muy importante, pero creo que también es importante decirlo, como antes ha dicho, me he quedado sin voz, pues creo que al final la voz es súper importante, ¿no?, y darnos voz entre nosotras. Una vez de pequeña me dijeron, Patricia, hay que recordarte las cosas que haces mal, pero las cosas que haces bien es tu obligación hacerlas, y yo creo que esto no es verdad. No es cierto, o sea, también hay que recordar las cosas que hacemos bien. A mí me costó unos años darme cuenta, y de ahí me costó unos años darme cuenta de otras cosas que os voy a contar, y para que veáis un poco, pues bueno, que la labor esta que estáis haciendo es súper importante. Os voy a compartir aquí, y así os puedo ir contando. Bueno, aquí os presento a Patricia. Como me gusta verla, aquí Patricia, de ocho años, era diseñadora de moda, le encantaba hacer muñecas y hacía sus recortables, o sea, hacía vestidos, cogía alambres y hacía carritos. Era inventora también, solamente tenía cinta aislante, como veis ahí, destornilladores. Mis padres me dejaron una caja en la que guardaba cosas que se rompían. Y la verdad es que era creativa y era muy divertida, y por aquel entonces pues era la guay de la clase, ahora vais a ver por qué, aunque realmente esto no fue siempre así. Cuando era pequeña, eso pues me gustaba desmontar las muñecas que se movían. Si me regalaban un peluche y estaba quieto y eso, pues ese se quedaba en la estantería. Pero bueno, si me regalaban una muñeca de este estilo, pues ahí está, que todavía la tiene mi madre, le hice una foto hace poco, y me dice, bueno, esta la vas a arreglar ahora algún día o se va a quedar así. Digo, no, me sirve para las charlas, está así. Y también me regalaron un ordenador como este que veis aquí, era un ordenador de cinta. Y bueno, entonces era eso, cuando con ocho años así era la guay de la clase, porque venían todas mis amigas y amigos a mi casa a jugar este ordenador. Era de las únicas que tenía. Era un ordenador que metías la cinta, te ibas a merendar, también vendrían por merendar. Y después de merendar, pues íbamos allí y veíamos un poco, pues jugábamos y eso, ¿no? Entonces, pues bueno, era la guay. Pero este ordenador, no este, sino otro diferente, después me hizo ver que realmente tampoco era tan guay. Hubo una vez, pues que estaba contando en el instituto con a mis amigas, ostras, pues ayer tuve que resetar el ordenador, lo formateé porque estaba instalando juegos, y entonces, pues bueno, borré un archivo y me quedé sin sistema operativo, y lo tuve que volver a reinstalar, el Windows 3.11, que tenía 11 disquetes, lo metías ahí y tal. Y bueno, estaba contándole a mis amigas en el recreo del instituto, pues esta gran hazaña, ¿no? Que había conseguido formatear mi ordenador, instalar mi sistema operativo. Y entonces, pues bueno, te miran así un poco, de arriba a abajo, y por entonces, pues comprábamos la revista Superpop, que igual algunas os acordáis. Y me decían, sí, pero es que sabes que ayer, en Sensación de Vivir, salió en la Superpop, ¿qué pasó? No sé qué. Y entonces tú como que te callas, ¿no? Y dices, ostras, y te sientes un poco bicho raro en ese momento, ¿no? Que son cosas que os digo que ya veréis por qué después hice lo que hice. Entonces, bueno, yo sí, afortunadamente, seguí haciendo estas cosas, y seguí programando, seguí, pues, cacharreando y desmontando cosas, pero no lo contaba. Me sentía un poco rara, un poco friki, ¿no? Como dicen ahora, para mí friki es una palabra guay, pero tiene una connotación despectiva. Y entonces, pues bueno, acabé estudiando Ingeniería de Teleco. Sí que es verdad que tenía una referente, mi referente siempre lo digo, fue mi profe de matemáticas del colegio, que se llamaba Cristina Cañardo, que a veces la ve y me dice, ojo, Patri, me nombras por ahí. Y digo, pues claro, yo iba al cole en un barrio bastante humilde, había, pues, bastantes etnias en mi colegio, y esta señora, la verdad es que, bueno, para mí fue una pasada, buscaba, no había internet entonces, o tendrían ellas un ordenador, no sé, porque no recuerdo, era bastante pequeña, y nos buscaba, pues, problemas de lógica, y nos quedábamos después de en clase, hice una especie de club de matemáticas, bueno, es que para mí era flipante, o sea, yo resolvía problemas con números, era una cosa que, bueno. Entonces, pues, yo seguí eso, acabando, estudiando Ingeniería en Zaragoza, hice Teleco y acabé trabajando en trenes, como estáis viendo un poco aquí en la imagen, diseñaba los equipos de audio y de comunicaciones de trenes, los diseñaba y los programaba. La verdad es que entonces, pues, bueno, seguía rodeada de hombres, yo había estado rodeada de chicos en la carrera, de chicos en la, pues, en la primaria, bueno, en secundaria, cuando estudié electrotecnia y mecánica, imaginaros, pues, en el tren, una chica con veintipocos años, con un ordenador, en un tren que están poniendo en marcha, con pintores, con hombres que están colocando bancos, colocando luces, pues, bueno, contaría mil anécdotas, que entonces las veía normales. O sea, para mí era algo normal. Había estado rodeada de chicos, a mí me gustaba eso, no me parecía raro. Pero, bueno, un buen día conocí a todas estas mujeres, que son mis compañeras de Mujeres Tech, con las que organizamos el Women Techmaker. Y me hicieron ver, la verdad es que es súper importante, también, esto que hacéis, no solo por visibilizar, sino porque habéis creado una red de mujeres en la que podéis compartir, igual que a mí me hubiera gustado, con 14 años, pues, compartir las cosas que me gustaban. Y, bueno, y esta red de mujeres, la verdad es que me hizo ver, me quitó la venda de los ojos o me hizo ponerme las gafas moradas. No sé, muy bien, Laura Lacarra, que está ahí, dice, una vez que te las pones, ya acabas viendo el mundo de otra manera. Y es verdad. Vi que les gustaba la tecnología, que hacían cosas sorprendentes en sus campos, que eran súper majas. Y, bueno, entonces, para mí, lo que había sido normal ya no era normal. Y empecé a investigar un poco. Y empecé a investigar de tal punto que con los datos que descubrí, pues, es que decidí dejar mi trabajo como ingeniera y emprender. Mis padres vienen de una familia de hosteleros y han tenido siempre restaurantes y me decían que estaba haciendo, que estaba dejando mi trabajo como ingeniera cobrando bastante pasta al mes y que iba a emprender en Huesca. O sea, que iba a dejar todo eso, pero ¿tú qué estás haciendo? Pues, bueno, pues es que estos datos que os decía es que, vamos, me llegaron bastante. ¿Por qué yo había estado rodeada de chicos? ¿Y por qué no había niñas como yo que les gustaba desmontar cosas? Pues, bueno, me di cuenta que en las carreras de informática, estos son datos del 2015-2016, cuando yo decidí hacer este cambio, ¿no? Dejar mi trabajo como ingeniera y hacer algo para poder cambiar estas cifras. En España, el 56% de los estudiantes actualmente matriculados en la universidad son mujeres. Pero es que luego, en los ámbitos que se relacionan con las STEM, pues son mucho más bajos. Sí que hay algunos, como estamos viendo allí y yo lo vi cuando estudiaba, que en ingeniería química más o menos el 50% son mujeres. Pero, bueno, en informática o en teleco, no. Por ejemplo, en informática tengo datos actuales de un 14%, en mecánica un 17% o en ingeniería electrónica un 19%. Yo recuerdo así cifras, más o menos estaríamos unos 80 en clase y estábamos 7, 8, 8 chicas. Entonces, bueno, estos datos me hicieron pensar que el problema de que las jóvenes no quisieran estudiar carreras STEM podía estar más abajo, ¿no? Porque las niñas no querían cacharrear y no querían hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, me hicieron pensar eso, que niñas como yo, como Patricia, de 8 años, les podía haber pasado lo mismo y les miraron así, a lo mejor con 14, y decidieron, pues, que ellas no querían ser raras, no querían ser frikis y se unieron al resto de las que estaban haciendo las cosas que se consideraban normales, ¿no? Y había, a lo mejor, pocas que dijeron, bueno, lo veo normal y ya está. Entonces, empecé a dar charlas en colegios y esto es algo que hago normalmente cuando me junto, pues, o con niñas o incluso con mujeres o con hombres más mayores. Y entonces, pues, bueno, suelo hacer un experimento, les digo que cierren los ojos y que les voy a decir una palabra y que tienen que pensar sensaciones u objetos que les recuerden esa palabra, ¿no? Y entonces les digo que la palabra es ingeniería y que piensen, ¿no? Qué sensaciones les evoca esa palabra. Y luego empezamos, pues, a comentar resultados, les hago levantar la mano y normalmente, pues, suelen pasar cosas parecidas, ¿no? Y es que piensan, a lo mejor, que la ingeniería la relacionan con un señor con casco. A veces les pregunto, bueno, ¿qué piensas de la ingeniería? Y dices que yo no quiero ser un señor con casco que hace puentes. Y le digo, ya, yo tampoco. Y les digo, oye, los hackers, que esto mola mucho, ¿no? Digo, fíjate, yo que sé, hackear, ¿no? Que los gusta. Y dice, ya, pero es que, ¿sabes? Los hackers, los informáticos, son estos que llevan así un gorro, ¿no? Y que tienen gafas y que están en los sótanos comiendo pizza y que no tienen amigos. Y digo, ya, es verdad, es que yo tampoco quiero ser eso, ¿no? Yo quiero salir con mis amigas. Entonces, pues, bueno, tienen un poco esta visión. Y les digo, pero ¿sabes qué? Hay chicas que sí que estudian informática y que les gusta la ingeniería y me dicen, ya, sí, mira, esta. Esta es la chica que les gusta la ingeniería. Y dices tú, ostras, pues, claro, yo tampoco, ¿no? Fíjate qué pintas tal. Y dices, que a mí me mola el resto de las cosas. Y les digo, ya, pero es que todas estas también son chicas que están estudiando o que han estudiado ingeniería o que han hecho cosas súper tops. Y es importante que las tengáis como referentes pasadas y presentes y, bueno, futuras. Aquí, ya que están, os las voy a comentar porque si no las conocéis, pues aquí tenéis a Nerea Luis. Nerea Luis es doctora en inteligencia artificial y le encantaban, bueno, de hecho, hizo su primera página web porque le encantaban los dibujos manga de Sailor Moon. Y entonces, pues, ella investigaba sobre eso. Era una chica, ¿no? Pero una superhéroe para ella que le hizo hacer páginas web para documentar eso. Entonces, quiero decir, al final, si tienes una ilusión de algo, pues tú buscas cómo hacerlo y la tecnología te da ese poder. Aquí tenemos a Ana Freire, que es doctora en informática y ha hecho el algoritmo Stop que detecta conductas suicidas en redes sociales. Sabes que esto es algo también súper importante. Esther Borao, que es ingeniera industrial, es directora de LITA. He estado con vosotras en alguna charla y la verdad es que es una gran amiga mía. Compartimos mucho la parte de inventar y cacharrear. Laura Lacarra, que también estuvo con vosotras, es ingeniera informática. Como data engineer, pero yo creo que lo que más me impacta de ella es que se preocupa en crear comunidad, en unir a mujeres y empoderarlas y darnos esta voz. Cintia Galvez es ingeniera informática y es experta en realidad aumentada y realidad mixta. Y bueno, he querido poner allí a Valeria, que es mi compi en el canal de YouTube que tenemos, que es una niña de 14 años. Es curiosa y tiene un gran interés por la ciencia y la tecnología. Y la verdad es que está creando referente en que otras niñas puedan ver cómo ella se interesa por esto. Aquí sí que os quería comentar un poco, ya que he nombrado a Valeria, que la desigualdad de géneros en las enseñanzas STEM, así como sí que es lo que he ido viendo un poco, la verdad es que es sorprendente y los estereotipos de género afectan a la experiencia que tienen estas niñas en el aprendizaje. Y la verdad es que las limitan en sus elecciones educativas posteriores. Porque estas niñas están allí enseñando una aplicación móvil que hicieron y bueno, y ahí tenían nueve años, pero a lo mejor muchas de ellas pues continuarán por otras carreras. Si les gusta, estupendo. Porque hay algo que dice Valeria, oye, si lo pruebas y no te gusta, no pasa nada. Yo intenté tocar la guitarra y era nula, no pasa nada. O sea, no te gusta, pero que no sea porque no te lo ofrecen. Y entonces, bueno, a mí normalmente cuando te hacen entrevistas dicen, oye, ¿cuál es la causa? Y digo, ya claro, si yo tuviera la bola de cristal y supiera cuál es la causa exacta, pues iría allí y lo arreglaría. Pero bueno, sí que sabemos y es lo que antes decía un poco Patrick es que hay datos y encima luego los quieren ocultar que hay una serie de obstáculos existentes que sí que pueden afectar esto. Y bueno, pues una pueden ser las causas de referentes cercanos, otra, los roles sociales, los juguetes o las actividades estereotipadas. Es que vosotros si ponéis en Google ordenador y os autocompleta para niña, pues empiezan a salir ordenadores rosas. O sea, de colores de Barbie. Si digo, pero vamos a ver un ordenador, tú cuando buscas, buscas que tenga memoria, que sea potente, que tal el color, o sea, que sea rosa, en qué se diferencia qué pasa y el del niño, qué es. O los típicos que ya sabéis, pues los mensajes cuando vas a comprar ropa de las camisetas, ¿no? La niña sé guapa, el niño sé fuerte, sé poderoso, tal. Pues bueno, las niñas también tienen que ser fuertes y poderosas. El desconocimiento de este tipo de profesiones, que es lo que os he dicho, pues un ingeniero es un señor con casco que hace puentes y un hacker tampoco es una, alguien solitario, ¿no? Sin apenas amigos. Luego también, sí que cuando les preguntas, piensan que esta parte del síndrome del impostor o lo que tenemos las mujeres de que nos apocamos un poco y dicen, jo, es que no puedo estudiar ingeniería, ¿por qué? Porque hay que ser muy buena. ¿Muy buena en qué? O sea, para programar hay que ser muy buena en matemáticas. Bueno, o no, ya aprenderás sobre lo que quieras o creen que se trata de algo muy difícil y entonces se infravaloran, yo no voy a conseguir llegar allí. No, no, eso es para gente poderosa. Esto, por ejemplo, es algo súper curioso. Al principio estudiaban matemáticas muchas niñas, ahora no he cogido datos pero me ha venido a la cabeza, estudiaban matemáticas niñas porque luego acababan dedicándose, pues o a la investigación o a la educación, los que estudian matemáticas. Ahora las matemáticas están relacionadas con las criptomonedas, los bitcoins, los NFTs y entonces ahí hay pasta. Y entonces allí donde hay pasta quien ha empezado a estudiar matemáticas de repente, ¡fum! Ahora los hombres, a todos les interesa las matemáticas porque vamos a ir al sitio donde hay poder y hay pasta. Las mujeres se suelen decantar, no siempre, pero hay veces que nos gusta más ayudar y por disciplinas más humanas, más sociales o más creativas. Entonces yo creo que equivocadamente piensan que la tecnología las va a alejar de esto. Y bueno, ¿cómo podríamos ponerle solución a esto? Hay muchas cosas que hacer, pero bueno, podemos fomentar el interés por la ciencia y la tecnología desde edades tempranas utilizando recursos que hay, bueno, es que inexistente, o sea, casi infinitos. Pues experimentos, juegos, hay webs, hay un montón de plataformas, desde los coles, hay educadores, por ejemplo, que a nosotras nos siguen en el canal y nos piden, oye, ¿qué podemos hacer? Jolín, pues es que se pueden hacer cosas con herramientas gratuitas, que no sea un impedimento decirte o comprarme un kit caro. Tenemos que vigilar nuestro comportamiento a nivel de personas, pues tanto porque nos sesgamos con el lenguaje cuando estamos con las niñas o los juguetes, pues mi amiga Cristina Aranda siempre cuando va a comprar algo me hace mucha gracia porque le digo, ojo, es que he ido a comprar este juego y me dicen, para niña o para niña. Y digo, ostras, un juego, o sea, para niño o para niña. Y me dice, diles que para calamar. Y digo, pues mira, les diré para calamar, es que me hace mucha gracia. Y es verdad, que Mazda es un juego. Les tenemos que ofrecer ejemplos a seguir, que es lo que estáis haciendo vosotras con la Wikipedia y por eso es importante mostrar que hay mujeres pues que fueron inventoras y que crearon el ebook, que crearon la wifi, que crearon, bueno, los primeros ordenadores, o sea, que es que están allí y que las hicieron y que están en la historia y que no nos las pueden quitar del medio. Entonces, bueno, si se las enseñamos, seguro que tendrán más probabilidades de elegir profesiones en este campo. Y luego compartir con ellas, crear redes de apoyo también, ya no solo de mujeres, sino de niñas, como os decía, y pensar que hay otras niñas como ellas, que no son raras y que no son frikis y que les puede gustar exactamente eso. Y que, bueno, es tarea de todas nosotras, pero también es tarea de las familias y de los educadores brindar esta oportunidad a las niñas y que lo prueben. Yo siempre hay algo que recordaré, que en un taller, normalmente cuando hago talleres de tecnología vienen poquitas niñas y en un taller, pues eso, a una de las niñas le pregunté, oye, qué guay, no sé qué, cómo te has apuntado aquí y dice, bueno, pues al final lo he pedido y digo, ¿cómo que lo has pedido? Y dice, sí, porque es que a mis amigos los apuntan y nosotras tenemos que pedirlo. O sea, que tengan que pedir, por eso hago un llamamiento también a las familias de, oye, que no te tenga que pedir tu hija que se apunta a un taller de tecnología, brindaselo, pregúntaselo, igual no quiere, pero ostras, he visto esto, ¿por qué piensas que no le va a gustar? Entonces, bueno, simplemente agradeceros un poco también a vosotras que la labor que estáis haciendo es importantísima y que sin una sola niña se da cuenta de que ella también puede parecerse como científica a esa científica que vais a subir hoy en Wikipedia y la lee y ve todo lo que ha logrado y cree que ella también puede hacerlo, pues habremos logrado algo súper importante, así que muchas gracias. Muchas gracias, Patri. Nada. Qué guay, qué guay todo lo que cuentas. Ahí va, espera, pausa. Ah, te quito, no te preocupes. Vale, quítamelo, sí. Vale, genial. Oh, muchísimas gracias, la verdad que, bueno, anima también ver todas las cosas que se están haciendo, ¿eh? Desde, decir que al final ha habido un cambio en los últimos tiempos y se nota, creo que se nota mucho y eso es importante también. Sí, sí que se nota, se va cambiando, o sea, al final, poquitos, muchos hacen, o sea, poquitos, muchos poquitos hacen un gran mucho. Claro. Chicas, ¿alguna pregunta, comentario, queréis decir algo? Nada, ¿todo bien? Bueno, Pati, no sé si, perdón, perdón, John. Es que no encontraba el darme voz, María. Que yo también me quiera apuntar a alguna actividad de las tuyas, aunque sea mayor, se puede, Sí, ya haremos alguna, ya. Ya hablo con vosotras, hacemos alguna. Genial. Vale, un momentito que voy a pausar por aquí.